Música 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 a ver si estás canto a ti conmigo conmigo que te vas me hace sin cuento el miedo a mí no pida te vas para el año de infancia conmigo que te vayas a ti que te vaya con el dolor de malo que te vas conmigo que te vayas Primero, como te siento, Algaride. Gracias, Alberto. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Tanto era de maridala, no fue el afán de verdad. La pena que se ha de costar, buscando la impregnidad La tucana y la chacarera, es lo que te hace chocar Y por la de los sanzas, así va a llegar al sol Como el recabó la sonda, paredes que no hay que pasar Como el recabó la sonda, es lo que te hace chocar Bueno, estamos en Esteban Echeverría, con Jorge Rojas, por supuesto Jorge, gracias por atendernos Te vamos a hablar rápido, porque sabemos que hay mucha gente esperándote Te viniste a festejar el cumpleaños con Esteban Echeverría Contanos qué te pareció la gente, cómo te atendieron No, la verdad que esta mañana nomás cuando llegamos Ya nos dimos cuenta de la envergadura de todo el espectáculo Y de lo que iban a ser los festejos Así que bueno, yo desde el escenario agradecí Que nos hayan tenido en cuenta, porque la verdad que Un evento de estas características Y que confían en nuestro canto para participar Así que ha sido muy lindo, nos llevamos un recuerdo hermoso de acá Jorge, contanos un poquito, hemos visto una remera que dicen Jorge Rojas machaqueño, ¿qué es eso? No, yo voy a ayudar, se llama Es un poco el eslogan de esta campaña que lanzamos después de enero Después de que fueron el desborde del río Pilcomayo Que fue una de las, fue la inundación más grande de la región Que afectó a muchos hogares, a mucha gente que perdió su casa Así que bueno, junto con el Oscar, que somos de allá Nuestra gente la que ha pasado Cuando la naturaleza te lleva por delante No hay mucho para hacer Excepto después cuando viene la reconstrucción Y tratar de ayudar a la gente Así que esta campaña se llama Yo voy a ayudar Arrancamos con un espectáculo que hicimos en Córdoba Luego viene ahora el 24 y 25 de mayo Cultura Nativa y el Terichaco Que van a ser los eventos que van a tener que ver con esto No hay mucho para hacer Me vuelvo a enamorar Guardo el recuerdo de los besos que ya me suporan Tampoco sus caderas pudió olvidar Parece que nació solo para bailar Por el azahar y a por sus velas no hay modo de escapar Tal vez grande su bollera donde me llevará Hoy que el amanecer voy a enamorar Y dice, no pasará la noche entera La cosa ya mora mi idea Con la que ha llegado en mi carnal Te voy a enamorar de su bebé Nosotros tuvimos la oportunidad ya dos veces Hemos estado por Santa Victoria de Este Y bueno, es una ciudad que no es muy grande ahí en Salta Y nosotros nos sentimos muy bien cuando vamos ¿Qué tiene Santa Victoria de Este que han salido Voces tan importantes de adentro? ¿Cómo hace? Mirá, es bastante curioso porque Es una región postergada, ¿no? Muy alejada y que tiene muchas necesidades Pero más allá de eso lo que salió a la luz del lugar No fue su dolor y todo lo que vive Toda esa realidad difícil que vive Sino su música y con alegría O sea, el habitante del lugar Más allá de todo lo que pasa Puede transformar todo eso en una canción En tratar de vivirlo con alegría De que el día más allá de toda esa realidad Muchas veces es cruel y es dura Trata de sacar, salir adelante con alegría Y fue su música la que se conoció No fue su dolor y su realidad Así que tanto el Oscar como nosotros Lucio, Alfredo, mis hermanos Somos eso, somos la expresión de ese lugar Que salimos, bueno, cantando y brindándole a la gente Nuestra música que tiene este lugar Nos dio la identidad musical, ¿no? Tuvimos la oportunidad nosotros de conocer a tu papá A Lucio, un personaje muy rico Una persona muy linda que tiene ahí Santa Victoria ¿Cómo está Lucio? Bien, bien, bien Es como un algarrobo más Un coplero del lugar Un decidor Y, bueno, él un poco nos enseñó también A querer el lugar, la naturaleza Su gente Ahí, cuando éramos changos Ahí en la Merced Donde se hace el encuentro de cultura nativa Fue donde crecimos En un pueblo originario De la etnia Chorote Así que, bueno Yo siempre digo que para mí fue una bendición Haber estado ahí Porque de otra manera No hubiera sabido perfectamente Cómo vive, lo que siente Desde muy chico Aprendí todo eso Y no me lo tiene que contar nadie Lo viví desde adentro, ¿no? Jorge, muchas gracias Mandarle un gran saludo a Lucio Decirle que le vamos a llevar unos vinos Este año cuando vayamos Y un gran saludo a la gente allá De Santa Victoria de Este Que ya somos Somos como del pueblo nosotros Podríamos decir Porque nosotros vamos recorriendo El folclore de los distintos riconcitos Que tiene Santa Victoria de Este Gracias por tu atención Y adelante Por favor, muchas gracias a ustedes Hasta siempre Para el camino Una nueva discusión Una nueva discusión Una nueva discusión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Directly